Sí, bueno, la reunión que se trató, bueno, primeramente son los índices que se dieron en el año 2021, ¿no?, que acaba de terminar, pues, y en cuanto nos arroja unos resultados muy buenos, satisfactorios, en cuanto a la gente ha tomado la conciencia de poderse inocular en su debido momento con las diferentes dosis que hay. Pero también se habla de que hay incrementos de... Exactamente, ya tenemos como un algo, un resultado de lo que... que es del 24 hacia esta fecha, y bueno, esperemos que en los próximos 15 días tener otros índices que no sean muy elevados en cuanto al tema de la nueva cepa que también se puede venir, ¿no? En este caso, ¿este resultado no se puede decir de que ya es el Omicron que está acá o todavía seguimos con la variante Delta anteriormente? Claro, no, todavía no, todavía estamos, pues, sea la Delta. En el Omicron todavía no será o no hay un resultado específico que sea de eso. ¿Y con este informe qué irán a hacer ustedes próximamente? Bueno, primeramente, decirle a la ciudadanía que se acerque a los puestos de vacunación, ¿no? Es muy importante que se inocupe. Hay personas que están, o sea, no sé, cerradas en que no se quieren cuidar por el dolor, por... O sea, tiene reacciones, pero no son reacciones fuertes. ¿Tiene usted algún porcentaje claro de cuánto hay en jipijapa de gente vacunada? El 85% ya vacunada. ¿Estamos hablando de la preocupación de ese 15%? Sí, exactamente, así es, así es. ¿Qué tiene que hacerse vacunar? Que tiene que hacerse vacunar. ¿Y ese es el llamado que usted hace? Exactamente, ese es el llamado que hacemos a la ciudadanía, que se inoculen y que poder vivir tranquilo con la tercera dosis o segunda dosis. ¿Usted se va a reunir entonces con el COEM? Sí, posteriormente ya la mesa de salud y nos dirá cuándo tendremos la reunión con el COEM. ¿Usted se va a reunir entonces con el COEM? ¿Usted se va a reunir entonces con el COEM?